¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Hero Sagrado! ¡Vamos a continuar después de todo el episodio de ayer! Silencio absoluto para todo lo que se viene en el día de hoy. Hoy es posiblemente el episodio más importante de la serie. ¿Qué coño de la serie? Es posiblemente el episodio más importante de todo el maldito año. Así que me encantaría que dejarais un grandísimo like. Tenemos a Mamoswine y a mí misma, mi misma Fulana, en frente de Giovanni para el combate posiblemente más importante de todos, la verdad. El combate contra Giovanni que viene seguido de la muerte de Milotic. Tengo cinco Pokémon, todos curados, evidentemente, contra seis Pokémon de Giovanni que no sé qué es lo que va a tener. Tengo, lo bueno, dos hiperpociones, o bueno, una hiperpoción y un restaurar todo. Y vamos a ver qué coño es lo que tiene, por favor. Me encantaría que dejarais un grandísimo like. No sé qué es lo que va a ocurrir en el día de hoy. No tengo, o sea, solo espero que levantéis las malditas manos. Levanten las manos, compañeros, como si fuerais amigos de Goku. Yo soy Goku y necesito vencer al maldito de Giovanni para seguir vivo en esta maldita serie. Me está dando una rabia perder este Loki que no tiene sentido y yo necesito seguir el Loki en el día de hoy, por favor. Quiero que el Loki sobreviva al menos un episodio más, un día más. Partido a partido, combate a combate, Pokémon a Pokémon, ataque a ataque, Giovanni. No me vas a hacer perder el Loki, te lo digo yo. Señor Giovanni, ¡ha regresado! ¿Cómo te atreves a enfrentarte al Team Rocket? Patético. Escucha, niño. Niña, soy... niña. Te has metido donde no te llaman. Te enseñaré el verdadero poder del Team Rocket. Prepárate para sufrir la ira del gran Giovanni. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se viene Giovanni! ¡Se viene Giovanni! ¡Se viene Giovanni! ¡Tengo miedo absoluto! ¡Jefe Rocket Giovanni! ¿Por qué le llaman Giovanni? ¡Yo me Giovanni! ¡No tengo ni idea! Me abre con Percy a nivel 48. La concha de la lora 48. Vale, 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 vale. A ver, a ver. Eh... Tengo en mi cabeza algo que puedo plantear. Vale, tengo aquí un restaurar todo. A ver, de curas tengo hiperpoción, ¿no? Tengo hiperpoción, restaurar todo. Tengo éter, tar... Vaya ganja que me vale, verga. Pero tengo... ¿Objeto de combate tengo... ¿Tengo velocidad X? Sí. Vale. A ver, eh... Yo creo que meter un velocidad X aquí a Zim no es mala, eh. Voy a metérsela. Vamos, velocidad X. Velocidad X a Zim. Ahí está. Vale, el Persian me va a hacer pues posiblemente cuchillada o doble filo, ¿no? ¡Sorpresa! ¡De puta madre! ¡De puta madre! Vale. Terremoto. Somos más rápidos. Vale. ¿Le va a matar de un golpe? ¿Le va a matar de un golpe? ¡Mátale de un golpe, por favor, te lo pido! ¡Mátale de un golpe! ¡Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios! ¡Vamos! ¡Le he matado de un golpe! ¡Sí, señor! Zim, ahora está rápido. Ahora está rápido de cojones, eh. Ahora está rápido de cojones, Kangaskhan. ¡Ah! Kangaskhan. ¿Qué va a tener Kangaskhan, chicos? ¿Qué va a tener Kangaskhan? No lo sé, pero... ¿Le he matado de un terremoto? Ni de coña, ¿no? A ver, terremoto. A ver, vamos a ver. Cuéntate que tiene el picho este. 140 de ataque. Más la cinta elegida. Más el terremoto. Más el estapa a favor. O sea, si no le mata, le tiene que dejar en rojos. Y subimos más rápidos, seguro. Porque 91 más 1... En más 1 es 91. Entre 2 es 46. Bueno, 45 y medio. 45, digamos. 91 más 45 es 136. O sea, que somos rápidos de cojones. 136 tiene, por ejemplo, la velocidad que puede llegar a tener... Eh... Ninguno de mis Pokémon, la verdad. Ninguno de mis Pokémon, la verdad. Nada, nada, nada. Manteremos como si no hubiera un mañana. Métele, por favor, te lo pido. Un terremoto entre pecho y espalda. Y mátalo, por Dios. Terremoto de Zim. Ahí va, 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 ahí va. Mátalo, por favor, te lo pido. Ay, 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 baja muy lento, baja muy lento eso. Baja muy lento, chicos. Mátalo. Lo mata. ¡No! Patada baja. Hostia, patada baja. No me jodas. Zim, 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 Zim. ¡Sí, le aguanto! Vale. Vale. Menos mal. Terremoto, chicos. Acabo lo que se daba. Terremoto y fuera. Terremoto y fuera. Vale, perfecto. Bien. Zim ya está cancelado. O sea, ya lo siento. Pensaba que le iba a quitar bastante más de lo que realmente le ha quitado. Golpe crítico. No me lo puedo creer. Me mete un crítico ahora. Me mete un crítico ahora. ¡De verdad! Por favor, levanten las manos. Aguanten porque estamos aquí todavía, Rhyperior. No tengo nada de agua. Sí tengo aquacola, pero claro. Geomanify. Vamos con Geomanify. Geomanify aquí creo que es clave. Bueno, Zim está tocadísimo. Es lo que hay, ¿no? O sea, aquí hay que cambiar porque el terremoto es súper eficaz. Nivel 50. Es súper eficaz, pero ya está. Gigas de nado, chicos. Mega cuerno. Me cago en la puta. Lo tiene que aguantar, ¿eh? Igualmente. Geomanify creo que lo aguante. Es súper eficaz, pero... Pero, 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 ¡Me cago en la concha de la lora! Lo he aguantado, pero de bien. Lo he aguantado, perfecto. Bueno, perfecto. 9 PS. Te juro por un momento que pensaba que perdías lo que aquí. ¡Mátalo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para tu casa! Me cago en Dios el megacuerno que lo ha aguantado con 9 PS. Lo ha aguantado con 9 PS. Yo pensaba que megacuerno era neutro. Era neutro. La tabla de tipos. Apréndete la tabla de tipos para poder... Ni Doquín. Ni Narcos. Ni Narcos. Va a tener trueno, ¿eh? Va a tener trueno. ¿Va a tener trueno? Va a tener algo eléctrico. Yo creo que sí, chicos. Voy a cambiar a Joel. Voy a cambiar a Joel aquí. Y luego cambio a Ni Narcos. Por si acaso sé si tiene trueno o no tiene trueno. Es que... Como tenga trueno... Tiene rayo. Tiene rayo. Tiene rayo, chicos. Y terremoto. Va a tener terremoto. Hay que sacar a Billy aquí. Va a hacer terremoto. ¿No? Tiene rayo, chicos. Terremoto. Vale. Yo creo que aguanto un rayo y voy a meter bostezo aquí, ¿eh? Bostezo. Rayo hielo. Vale. No me congeles. No me puedes congelar aquí. No me puedes congelar. Billy lo tiene que aguantar. ¿Vale? No congela. Apostezo. Vale. Va a meter rayo. Va a meter rayo hielo. A ver. Hay que plantear la jugada muy bien aquí. Estoy ahora mismo un poquito agobiado, ¿eh? A ver. ¿Va a hacer rayo hielo o va a hacer rayo? Es que puede hacer cualquiera de las dos, ¿eh? Yo creo que lo mejor es sacar a Joel. Aunque luego Joel es poco eficaz contra el tierra... Es que creo que no. Yo creo que Joel y luego lanzallamas... Es posiblemente lo mejor. Lanzallamas, lanzallamas. Venga, Joel. No creo que haga terremoto ahora. Si me hace terremoto, pierdo lo que. No me hagas terremoto, por favor, te lo pido. No me hagas terremoto, por favor, te lo pido. Rayo. ¿Vale? Dormido. Vale. Somos más rápidos. Esto hay que verlo ahora, ¿eh? Lanzallamas, chicos. Vale. No, somos más rápidos. Le tiene que quitar la mitad de la vida con lanzallamas, por lo menos. Le tiene que quitar la mitad de la vida. La mitad de la vida yo creo que sí que se la quita, ¿eh? Vale. Vale. ¿Vale? ¿Va a meter restaurar todo? Restaurar todo. Vale, pero somos más rápidos. Somos más rápidos porque si no, el turno del dormido... Vale, vale. Está bien, está bien. Lanzallamas, lanzallamas y se lo carga. Lanzallamas, lanzallamas y se lo carga. Hemos hecho bien, ¿eh? Como sabía que tenía o rayo o trueno. Pensaba que iba a tener trueno. Vale, le quema. Vale, va a hacer terremoto ahora. O va a curar con... No. Vale. Podía... Podía haber cambiado a Yara 2 aquí. Podía haber cambiado a Yara 2 aquí, ¿eh? Para que... Bueno, la quemadura y tal. Pero es que podía utilizar restaurar todo otra vez. Entonces no me apetece. Vale. Bien, bien. Bien hecho. Bien, de momento. Nido Queen. ¡Joder! Me jodas, tío. Voy a tener que aquí meter restaurar todo a un Pokémon. No sé a quién, pero a uno. Vale. Nido Queen. Yo creo que hay que hacer exactamente la misma jugada. O sea, ahora hay que curar. Vale. Yo creo que hay que curar a Billy. Para que duerma. A ver qué hace el Nido Queen. No creo que Nido Queen pueda matar a Yomanice de un golpe, ¿no? Tóxico. Vale. ¿Tiene tóxico? Me la suda. Es lo mejor que puede haber hecho, ¿eh? Es lo mejor que puede haber hecho, chicos. Es lo mejor que puede haber hecho. Vale. ¿Billy? Ahí vas. A ver qué hace ahora. Terremoto, por favor. Protección. Bostezo. Protección. Bueno, yo te meto el bostezo. Yo te meto el bostezo. Vale. Billy, aguanta rayo hielo, rayo y tu puta madre. O sea, bostezo. Protect. Bueno. Si quiere hacer protect hasta el día que se muera, yo no te voy a decir que no, amigo. No te voy a decir que no. Vale. A ver. Ahora en este turno, el restaurar todo a Joel. Lo mismo es bueno. Venga. Venga, va. Va. Espera no equivocarme. No sé cuál es el último Pokémon del bicho este. Tóxico. Bat. Está dormidito. Vale. Ahora cambiamos. Lanzallamas, lanzallamas, chicos. Es que podría hacer... Es que, a ver, tiene protección tóxico. Tengo... No sé si tiene algo de tipo... De tipo eléctrico no parece que tenga, ¿eh? Y si... Y si mantengo y hago... Es que tengo... Tengo amortiguador. Entonces, yo creo que triataque va bien aquí, ¿eh? Me puedo curar con amortiguador. Seca su cambio. O sea, triataque... A ver... Es que no sé lo que le quita triataque, ¿eh? Pero yo creo que al menos le quita un 33% de la salud, ¿eh? Menos. Me cago en la puta. Tira ataque. Vale. El nido queen está dormido. No porque sea más rápido, sino porque está haciendo protección, ¿eh? Vale. Crítico. ¡Sí! ¡Critico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Me cago en la cona! Vale, Billy. Vale, 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 Billy. Vale, Billy. Vale. Has hecho el trabajo. ¡Tauros! ¿Cómo que Tauros, tío? 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 Vale. No puede ser. Es posible que alguien mucho más verde que yo sea tan fuerte que te caes en la puta boca. Vale. Mel me intimida, pero yo le intimido a él. Vale. Va a hacer doble filo. Vamos a cambiar... ¿A quién? Cabemos a Joel. Espero no estar equivocándome aquí, ¿eh? Roca filada la falla. No me lo puedo creer que tiene roca filada, chicos. Me cago en mi puta madre. Hostia, tío. Tiene roca filada. No tengo nada para curar ya, ¿eh? Buah. Vale. Dejadme pensar, chicos. Estoy pensando y no sé qué coño hacer aquí, ¿eh? Yomanici es clave, pero es que está envenenado, tíos. Es que yo creo que Yomanici es muy clave aquí, ¿eh? A ver. Yo creo que necesito volver a intimidar aquí, aunque me meta la roca filada, ¿eh? Meterlo en menos dos. Menos dos. Vale. Roca filada. Para, 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 para. Roca filada. Vale. Golpea a Coca-Cola. Bien. Yo, Manify. Yo, Manify aquí. Roca filada. Vale. El veneno. Está a menos dos. Está a menos dos. Joel es más rápido que Tauros. No lo sé. No sé si Joel es más rápido que Tauros, pero estoy a un tiro de lanzallamas. Lanzallamas sí que le mata, tío. Canto hielo de, 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 del, del mamo no le mata ni de coña. Billy, 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 Billy. Va a hacer doble filo, yo creo, ahora. Ni Narcos no aguanta un doble filo para que le meta el tercer intimidación. Esto es cambio Joel y hacer lanzallamas, chicos. Es lo que hay. Es lo que tengo que hacer aquí. Espero que Joel sea más rápido que Tauros. No lo creo, ¿eh? Igualmente. A ver, ¿qué hace? No me hagas roca filada, por favor. Roca filada, tío. Vale. Ya está. ¡Lanzallamas! ¡Terremoto! Aguántalo, por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Lo tienes que aguantar, hijo de la gran puta. Por favor, Joel, aguántalo. Aguántalo. ¡Aguántalo! ¡Lo aguanta! ¡Lo aguanta! ¡Lanzallamas para ti, tu familia! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Lo hice! 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 He ganado al puto Jovari sin perder vida, tío. No me lo puedo creer No me lo puedo, puto, creer ¡Sí! 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 ¡Coño de la madre! Ahí está, joder Otra vez Un niño derrota al Team Rocket ¿Estará el Team Rocket condenado a desaparecer para siempre? ¡Se acabó! Estoy temblando, ¿eh, chicos? Estoy temblando ¡Oh! ¿Has podido con ellos? Si he podido con ellos, me cago en la cona Acabo de destrozar media ciudad, yo creo ¡Uf! ¿Has podido con ellos? Muchísimas gracias, tus valerosas acciones han salvado a los Pokémon Creo que tengo que poder... Tengo algo que puede serte muy útil Acepta esto, por favor Alarcoiris Antiguamente había una vieja torre en este mismo lugar Durante las obras para reconstruir la acumuladora de radio Encontramos esa Alarcoiris en lo alto Alguien que conozco en Ciudad Orquídea Me contó que con el Alarcoiris Puedo subir a la Torre Campana de Ciudad Iris Bueno, va siendo hora de que vuelva a mi oficina ¡Hasta la vista! ¡Hasta luego! ¿Y ahora qué? ¡Ah, sí! Se me ha olvidado algo muy importante Mi conocido en Ciudad Orquídea también me dijo Que aunque subas a la Torre Campana con el Alarcoiris El Pokémon legendario no aparecerá Hace falta algo más ¿Qué fue lo que me dijo? ¿O no me lo dijo? ¿Qué diantres era? ¡Ay, ahora no me acuerdo! ¡Buah, lo de las chicas kimono, tú! Bueno, no me hagas caso Creo que estoy desvariando un poco Ahora sí que me vuelvo a la oficina ¡Adiós! ¡Adiós! Mamá, te cojo el teléfono Me da igual Diga cómo estás, folana Mamá, acabo de pasarme el juego Bueno, acabo de pasarme a Giovanni, perdón Hoy salí de la calle Y te he comprado lo que te será útil Vale, mamá Gracias Gracias Sí, mamá Sí, ahora voy, ahora voy Necesito pociones Necesito pociones Necesito putas potis, amigos Necesito putas potis Mirad cómo están mis Pokémon Gastando dos pociones 5 con 39 pesos Yo Manifico con 65 Ni Narcos con 59 Yo el con 38 Billy con 94 Testierra muerto ¡Holy moly! ¡Holy moly! Qué combatazo, eh, ma boys Dejar un puto like Me cago en la cona, eh Como no dejes un like Eres mala persona Así te lo digo, eh O sea, a tal cual te lo digo, ma boy O sea, a tal cual te lo digo Creo que lo de ahora Ha sido increíble Ha sido un escándalo Ha sido espectacular La verdad Ha sido espectacular ¡Holy shit! ¡Holy moly! McAloney Y todo Madre mía Ha tenido buena suerte Ha tenido mala suerte Bueno, el terremoto Ha habido un terremoto crítico, ¿no? El terremoto crítico Era importante Bueno, no lo sé exactamente Sería importante Pero desde luego Me ha acomodado Dejémoslo ahí, ¿vale? Joder Te juro que no pensaba Que iba a ganar a Giovanni Os lo prometo, eh Os lo prometo Que pensaba Que no iba a ganar a Giovanni Ahora Quedan muchas cosas Muchos combates Sin duda No creo que este Ni siquiera sea El combate más complicado De lo que llamamos De videojuego La verdad Pero Bueno, de lo que queda De videojuego Me refiero Porque queda mucho Queda mucho Mucho camino Por delante, chicos Pero estamos vivos Estamos vivos Y eso hay que celebrarlo, amigos Hay que puto celebrarlo Me cago en la cona La muerte de Milotic Tío, si no llega a morir Milotic El equipo sería perfecto, tío O sea, absurdamente perfecto Tengo mucho miedo Con el Yor Con el Yarados, eh El Yarados, tío Aquacola Cada vez que hace Aquacola Cierro el culo Por la culpa de tener 90% 90% De precisión Cierro el culo O sea, en cuanto aprenda Cascada Este bicho Va a ser cascada Punto, eh O sea, cascada y punto Joder, qué buenos niñarcos, tío Es que mira La defensa especial La defensa especial que tiene, tío Intimida Puede tener danza dragón Es que niñarcos es Verdaderamente bueno Y ahora, pues, necesito Bueno, y Billy Billy con bostezo, tío Me ha dado el combate un poco, eh Billy bostezo, chicos Y triataque Y amortiguador Es que tiene amortiguador, tío Billy Es buenísimo, eh O sea, pero bueno, bueno, bueno De verdad Vale Bueno Último Pokémon que meto en la caja Ya El siguiente Pokémon que venga aquí No va a entrar Porque el Loki se acabaría Estos son todos los Pokémon Y no a Nibi Sacro Castoro Foaz Bético Yasatoy César Guti Samuel Iena Rompeilusiones If Matter Matthew Taylor Groz Conde Kame Alonso Y Testierra Y esta es la caja La puta caja Vaya mierda de caja Golem O Flygon ¿Qué naturaleza tiene Flygon, chicos? Rara creo que es neutra, ¿no? Debería tener a Flygon, en verdad, eh Debería de tener a Flygon Eh... ¿Puedo avanzar ya a la derecha de Caoba? No lo sé, chicos ¿Cuál es el siguiente paso? Es que lo mismo, el siguiente paso ya son las putas chicas kimono, eh Y no sé si son las chicas kimono o... O el evento de... De Jo Es que no sé lo que viene, la verdad No me han dado la Master, ¿no? Yo pensaba que me iban a dar la Master, lo prometo, tío No me dejan pasar todavía, creo, eh No me dejas pasar, cabrón ¡Ay, sí me deja! Ruta 44 Pokémon de ruta, eh ¡No! Me cago en la cuna ¡Voy a ganar, seguro! A ver, después de combatir contra Giovanni Este pavo me suda la polla, la verdad Me suda la polla el Manfred este La verdad Shatu Cantolado, cantolado, cantolado y ya está, ¿no? Cantolado Es que yo creo que me la suda este, eh ¿Te imaginas que ahora me hace psíquico a golpe crítico y me mata? A ver, yo creo que le mato de un cantolado, honestamente Buah Que si le mato de un cantolado ¡Madre mía! Lo de Zim no tiene ningún tipo de sense, chicos De verdad, eh No tiene... Espeón Eh... Espeón puede ser un poco tocacojones Yo vi con Billy, pero espérate, eh Pero estos Pokémon, tío Ya todos van a tener así Estos Pokémon, tío O sea, Shatu Espeón ¿Qué es lo siguiente? ¿Mewtwo? O sea, es que no lo sé Llanto falso Me baja la defensa especial, creo, ¿no? Si yo te voy a meter un Bostezo Bostezo Y me voy a meter un psíquico ahora Que voy a cambiar de Pokémon Pero vamos Como si no hubiera un tumorro Eh... Saco a Zim Ahí va Zim Llanto falso No me toques los putos cojones, eh No me toques los putos cojones, Espeón La verdad A ver... Terremoto Vale Si no le he matado un terremoto Voy a tener que cambiar de Pokémon otra vez Ahí va el terremoto Yo creo que un terremoto le tiene que matar No me jodas No me jodáis, chicos Por favor, eh No me jodáis, eh ¡Sí! ¡Coño! ¡Critico! ¡Hostia! ¡Vale! 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 ¡Coño! ¡Vale! ¡Joder! Yo creo que sin el crítico le mataba, eh Jirafari Es tipo normal, psíquico Vamos con Joel Joel lanzallamas ¿Qué? El lanzallamas de Joel Es algo parecido al terremoto del otro O sea, es potentísimo, tío Pero potente de cojones Lanzallamas Son más rápidos Y encima Joel es rápido Es bastante rápido, eh Así que estamos de puta madre Madre mía El terremoto que ha aguantado Joel, eh El terremoto que ha aguantado Intimidado Joel del Tauros Intimidado a menos dos A menos dos Chavales Qué barbaridad, tú A menos dos Me cago en la cona No me ha quitado ni un PS, ¿no? O sea, he sufrido y no me ha quitado ni un PS ¿Esto qué es? ¿Una broma? Una broma, ¿no? Vale, amigos Voy a dejarlo por aquí ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Por favor, dejadlo en los comentarios Os leo Y mañana vemos Porque Estoy que me muero Venga, chicos Nos vemos mañana con más Vale Mañana con más Mañana es un regalo de la vida esto Nos vemos mañana ¡Adiós! ¡Adiós!